Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Aquí me tienen tomando un cafetito hoy viernes. Debemos de tener en cuenta que los mercados tienen su propia dinámica. Estamos viendo que la operación preferida por parte de los gestores de fondos, por las entidades financieras, es vender bonos y adoptar posiciones cortas en notas a dos años. Esto es lo que hay. Aquí es donde están las fuertes tendencias. Los mercados de acciones. Bueno, nos encontramos que ahora mismo la actividad en el SP500 y en el Nasdaq está dominada única y exclusivamente por los mercados de acciones. Y concretamente por una operación. Venta de acciones put. Es decir, efectivamente, todas aquellas personas que compraron protección han vendido muchas, pero que todavía quedan, porque estaban cargaditos. Y esta gente está vendiendo acciones put, ¿de acuerdo? Y esto es lo que está provocando que la volatilidad caiga y a su vez que los dealers recompren las posiciones cortas que tenían. Es decir, compren futuros. Tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, ven ustedes que el índice CNN de codicia y miedo ven ustedes que presenta lecturas muy neutrales. Y si fijan ustedes en la volatilidad, ha vuelto a caer en la sesión de ayer, porque ayer volvieron otra vez a vender opciones put los inversores y ven ustedes que ya se acerca el soporte de la zona 20. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar? Bueno, aquí hay dos escenarios. O se para en torno al 4.500, ¿de acuerdo? O bien intenta todavía desplegar un tramito al alza. Vamos a suponer que falte el éxtasis final. Es decir, que ya capitulen los pocos que quedan con opciones de venta compradas. Bueno, pues en ese caso concreto, tal y como lo representamos en el gráfico, podría haber una subida en la zona 4.550-4.595 y ahí debería agotarse el dinero procedente de la venta de opciones put, ¿de acuerdo? Porque dinero, dinero no está entrando en el mercado. Si ustedes me apuran por las estadísticas últimas que hemos visto, ha entrado dinero de retail, pero en pequeñas cantidades. Por lo tanto, yo creo que en esa zona de los 4.550-4.595, ahí podría producirse un techo de mercado y experimentar una corrección. Si ahora nos fijamos en el gráfico, vamos ahora al gráfico intradiario. Si ahora nos fijamos en el gráfico intradiario, pueden ver ustedes que la clave, bueno, en principio, la clave está en torno a la media de 200 sesiones. Ven ustedes que el SP500 se está moviendo en torno a la media de 200 sesiones. Ayer vienen ustedes que intentó perforar el 4.450, rebotó y se dirigió otra vez a la zona del 4.520, superándola ligeramente. Y ahora se está moviendo en el 4.500, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esa zona de 4.450 la vamos a considerar como un soporte significativo. Lo hemos subido de 4.430 a 4.450. La perforación del 4.450 abriría el camino al 4.400. Y la perforación del 4.400, una caída significativa. En el muy corto plazo, para la sesión de hoy, antes de que hable Wall Street, nosotros nos vamos a fijar en el 4.490. La perforación del 4.490 nos avisaría de una caída al 4.450, nada más. Pero mientras se mantenga por encima de 4.450, predisposición alcista y a la espera de ese éxtasis, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en conclusión, basta con que se fijen en el 4.450. Mientras se mantenga por encima, tranquilidad, movimiento lateral e intentará dirigirse a 4.550, 4.595. Adiós, hasta luego y que pase un buen día.